El día de hoy, 322 predios del fraccionamiento Mirador de Gran Jardín en León están en incertidumbre jurídica a sus propietarios por algo en lo que no tienen ninguna responsabilidad. Es un juicio emprendido en contra del empresario del fraccionador Guillermo Velasco Velázquez por parte de quienes originalmente vendieron este terreno. Una particular asegura que quien realizó la venta, que fue su padre, nunca firmó los documentos en este conjunto residencial. Hay irregularidades notariales que sustentan esta demanda, que han situado en la angustia a más de 300 familias. Me acompaña mi compañera Eugenia Macías, realizó esta investigación, tiene todos los detalles de este tema que impacta a uno de los importantes de habitantes aquí de León. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Hernando, buenas tardes. Pues sí, mira, como comentabas, el empresario Guillermo Velasco Velázquez se encuentra demandado, él es el representante legal del mirador de Gran Jardín y la promovente se llama Guadalupe Reyes Falcón. Aquí el problema son, como comentaba, los vecinos, porque el predio, que son 14 hectáreas aproximadamente, ella dice que su padre no firmó nunca. La compra, la venta, pues. Exacto, sí, porque ella pide la nulidad de la escritura. Y entonces, mientras tanto, los 322 vecinos que ya compraron en ese predio, ya viven ahí y todo, digamos que ellos están en esa incertidumbre jurídica, pero si quieres, vamos a ver el reportaje para... Tenemos una pieza grabada sobre este tema, Eugenia, lo vemos adelante. Una demanda sobre la compra-venta de un predio de aproximadamente 14 hectáreas, dentro del fraccionamiento mirador de Gran Jardín, ha colocado en la incertidumbre jurídica a 322 familias que hoy habitan este segmento de terreno. Se trata de una demanda de nulidad de la escritura pública que contiene la compra-venta de dicho inmueble y la correspondiente cancelación de inscripción en el registro público de la propiedad, promovida por Guadalupe Reyes Falcón, en la que el fraccionamiento, cuyo representante legal es Guillermo Velasco Velásquez, aparece como comprador. La presunta venta quedó registrada bajo la escritura pública número 4943, otorgada ante la fe del licenciado José Antonio Junquera Pons, notario público número 18 de la ciudad de León. Sin embargo, Guadalupe Reyes aseguró que su padre no realizó dicha venta y que han aparecido una serie de irregularidades durante todo el proceso de demanda. En tanto, los 322 vecinos que posteriormente adquirieron lotes en dicho predio se les ha llamado a juicio, mientras que la empresa Mirador de Gran Jardín, Guillermo Velasco Velásquez, José Antonio Junquera y demás involucrados en la supuesta compra-venta están demandados. Según relata Guadalupe, su padre junto con sus tíos heredaron el predio en pugna por parte de su abuelo en pro-indiviso y partes iguales, es decir, que no se especificó cuál parte le corresponde a cada uno. Cuando su padre falleció en el 2014, intentó hablar con Guillermo Velasco, quien al inicio estaba de acuerdo en que era heredera de la parte que le correspondía, sin embargo, después ya no la recibió. Por otro lado, interpuso una queja ante la dirección de notarías al notario José Antonio Junquera Pons, ya que luego de que le realizaron una revisión, no encontraron en el apéndice de su protocolo los contratos mencionados. Al llamarle a juicio, Guadalupe aseguró que, mágicamente, apareció el contrato privado de compra-venta de fecha 20 de mayo de 1998, en el que supuestamente su padre vendió los derechos que le corresponden. El abogado del juicio, Julo Jorge García Álvarez, aseguró que la contraparte no ha mostrado disposición para negociar en términos razonables, además de manifestar intransigencia y prepotencia. Referente al notario Junquera, refirió que han aparecido constancias que ocultó y negó en procedimientos administrativos anteriores y han sido encontradas a raíz de una búsqueda minuciosa, lo que hace evidente el mal proceder del notario. De los 322 vecinos que fueron llamados a juicio, apenas van alrededor de 120 que ya respondieron. Puntualizó que hay una afectación a su cliente porque se ha visto privada de sus derechos. Además, el resultado del juicio vendrá a afectar a todos los adquirientes del mirador de Gran Jardín y es el motivo por el que se les llama juicio. Agregó que los vecinos podrían llevar a cabo la evicción, con la cual la responsabilidad repercute en quien les vendió el predio. Para Zona Franca, Eugenia Reyes. Bueno, Eugenia, ¿qué puede pasar con estas familias si el asunto resulta negativo para su caso o para la causa de Gran Jardín en este caso y se restituye a quien los está demandando? Pues mira, actualmente ya de los que han sido llamados a juicio han acudido como alrededor de 150 vecinos. Porque les llegaron a cada uno de ellos las notificaciones. Exacto, pero apenas van como la mitad, como unos 150, todavía faltan otros. Aquí el problema que comentaba el abogado de la promovente de Guadalupe es que si ellos no meten algo que se llama evicción, es un recurso, si no promueven esto, ellos pueden tener esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay quien les responda como tal. O sea, si sale a favor de Guadalupe, pues se van a quedar prácticamente sin su inmueble, sin su casa, porque no va a haber quien les responda. Si promueven esto de la evicción, entonces si hay quien les responda, que sería quien se los vendió, que en este caso es el fraccionamiento mirador de Gran Jardín, que el representante legal es Guillermo Velasco. Es importante socializar esta información. Imagínese usted compró su terreno, construyó su casa y ahora resulta que el terreno sobre el cual construyó tiene un problema legal. Que el fraccionador, por omisión, por dolo, por accidente, no sabemos, no finiquitó de una manera completa y correcta, y entonces puede perder su casa. Así es. Por lo pronto, incluso los que metan el recurso de evicción tendrían que iniciar un juicio contra Gran Jardín, contra mirador de Gran Jardín, pero quienes no, ni siquiera tendrán esa posibilidad. Exacto. Entonces, es muy importante que los vecinos que todavía no han acudido, pues que hagan este proceso al menos de evicción para que haya quien les responda. ¿Cuál ha sido la actitud del fraccionador, en este caso de la empresa? ¿Los está auxiliando? ¿Los está apoyando jurídicamente? Bueno, a los vecinos sí, ellos les ofreció que su abogado de ahí del mirador de Gran Jardín es quien les está llevando estos casos, pero las respuestas que han dado, ninguno tiene esto de la evicción, por lo tanto, pues puede ser que no les vayan a... Operaría contra su propio interés el fraccionador en caso de sugerirles esto. Lo mejor sería consultar a un abogado independiente. Exacto. Sí ha habido quienes, nada más como ocho personas que han contactado a otros abogados que no sea el de mirador de Gran Jardín, pero en su mayoría los vecinos se están protegiendo o están acudiendo con el mismo abogado del mirador. Entonces, pues pueden tener esta incertidumbre de si van a tener su casa o no. Eugenia, continuaremos con esta investigación, porque hay otros puntos de vista que hay que conocer, incluso el del propio empresario de Guillermo Blasco. Claro que sí, Arnoldo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Déjame hacer una pausa, vamos a comenzar con entrevistas con algunos de los participantes en este Congreso Nacional de Alzheimer cuando regresemos.